Un día, hace tres años, un día como hoy, tú empezaste a vivir, y ahora estamos juntos, todos los amigos cantando, feliz cumpleaños, y que cumplas muchos más, con mamá y con papá, todos te cantamos, a ver todos, feliz cumpleaños, y que cumplas muchos más, todos te cantamos, a ver todos, feliz cumpleaños, Alessandro, hoy en tu día, yo te saludo a ti, con mucha alegría, un grito, un sorpresa de todo, un día como hoy, tú empezaste a vivir, y ahora estamos juntos, todos los amigos cantando, feliz cumpleaños, y que cumplas muchos más, todos te cantamos, a ver todos, feliz cumpleaños, y que vengan muchos más, con mamá y con papá, todos te cantamos, a ver todos, feliz cumpleaños, ¡Vamos! ¡Santía Alexandro! ¡Mapi verde! ¡Vamos! ¡Santía Alexandro! ¡Mapi verde! ¡Vamos! ¡Santía Alexandro! ¡Mapi verde! ¡Señores, los abrazos! ¡Vale, Santito!